Ey, pero que mala mía, la poli yo la tengo de rodilla Mamando el celular fiscal para que me suba seis muertos pa' fiscalía Con un dejo acomplejado de boricua, según la policía, el tercer y último miembro de la banda criminal Los Gatilleros de Buenos Aires, César Kevin Gómez Urday O como él mismo se hace llamar, Kevin G. Flow, mientras le duró la suerte en las calles Escribía y cantaba muy bravo él, estas letras Ey, pero que mala mía, la poli yo la tengo de rodillas A la poli yo la tengo de rodillas, en otras palabras se burla, desafía, amenaza a la policía nacional Parece que le dolió que la buena y valiente policía haya capturado a todos sus amiguitos Tener a alguien de rodillas es una frase que en el mundo de Lampa significa Literalmente, escúchelo bien, presionar el gatillo Como policía que soy, tuve que escuchar esa canción para poder yo hacer las investigaciones Y escucho que va a mandar al suelo, a quien va a mandar al suelo ese señor, ese sujeto, ese delincuente A quien va a mandar al suelo ese delincuente, que entiende a ese delincuente que somos Peronismo, policía, fiscalía, somos hechos ley Incluso en esta melodiosa lírica, con una prosa digna de Grammy, nos incluye poniendo parte de nuestro reportaje Y lanzándonos rimas y amenazas Faltaba uno para celebrar Y era él, César Kevin Gómez Urday Según la policía, habría participado en el ataque a balazos Junto a los otros dos rateros En contra del suboficial PNP Yancarlo Alejandro Nieto Peralta La noche del 19 de mayo, cuando los pescaron Raqueteando en pleno toque de queda Estos sujetos son una persona muy peligrosa Que tienen un desprecio total a la vida Porque son sujetos que Dijen una oportunidad, disparan Contra cualquier persona Son capaces de matar Estos diriguen desde muy jóvenes Desde la adolescencia de Inmingue Sonríe, hace muecas O quizá está quemando neuronas Tratando de componer otra armoniosa canción O quizá está pensando que excusa dirá esta vez Cuando se le pregunte Por todo su pasado oscuro Nada melodioso Adicto a esos cigarros Que se venden a escondidas Y dueño de todas estas denuncias Robo, lesiones por arma de fuego Tentativa de homicidio Tenencia ilegal de armas Lesiones y la cereza del pastel Una requisitoria vigente Por tentativa de homicidio Todo una joyita Así también cayó alias Fido La policía lo rodeó por tierra y por aire Cuando salía muy temprano a trabajar En su mototaxi Una y media de la tarde Salía a ganarse el pan No con el sudor de su frente Si no, con muchas bolsitas de marihuana Paquetitos de pasta Y un arma de fuego Van dos Falta uno Y si este sujeto fueron capturados Es mérito No, no de la policía Mérito de la comunidad Mérito de la sociedad Mérito de toda la sociedad Para que se quede tranquila La policía cumple su trabajo Dándole un bienestar a la sociedad Observe En sus redes sociales Luce muy campante Muy bacán Muy bravo Siempre mostrando el signo de la pistola Con los dedos A este flaco Con un amplio historial criminal Le gustaba que lo llamen El chamo No sabemos Cómo lo llaman Hoy En prisión La granada La droga Y el arma que se te encontró Eso no ha encontrado mi poder señor Que me enseñen un video Es tuyo Donde La han encontrado mi poder señor Es tuyo Que me enseñen un video La policía es loca Hugo Ricardo P.V. López Fue el primero en caer Se le halló droga Granada Armas de fuego Celulares Y un buen repertorio Para el canto Y es que gracias A las investigaciones Interrogatorios Y colaboración De este tipo Hoy La banda Los gatilleros De Buenos Aires De Chorrillos Están Cantando Ante La justicia Un mensaje Para todo lo que deline Más temprano que tarde Serán capturados Mejor es que se dediquen A hacer el bien Que dedicarse A estar haciendo el mal A personas Ancianos Mujeres Y niños Y a nadie Ese es el mensaje Para todos Van a ser capturados Como ellos Ninguno Pasan los 25 años Muchachos Tendrán mucho tiempo Para meditar En especial Kevin G. Flow Cuatro paredes Soledad Y barrotes Mejor inspiración No vas a Tener Sincronización A Mujer 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 ¡Gracias!